hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo nuevo de warzone mobile de última hora primero que nada like y suscriba muerte que es lo más importante y segundo les recomiendo que reinstalen el juego si es en dado caso porque ha salido otra nueva actualización esta nueva actualización pesa 90 megas a muchos le ha devuelto completamente ya los gráficos que deberían de tener sus dispositivos y a otros les ha mejorado el rendimiento esto es relativo a ti te puede ir mal aún pero es este correcto todo lo que está pasando completamente con activision sigue trabajando y obviamente sabemos la cagada que han hecho actualmente con el juego se sigue trabajando sin arduamente trabajando está bien que se queje la gente está bien que critique la gente de manera constructiva para que activision siga arreglando todos los problemas considerablemente del propio warzone mobile primero que nada en el apartado gráfico donde estaba pasando este tipo de problemas y es que como pueden visualizar a mí ya me ha regresado la configuración gráfica la teníamos en bajo y medio mínimo en dado caso mi dispositivo me dejaba bajo bajo medio y mínimo me ha regresado la configuración mediática que como pueden visualizar la tenemos ya nuevamente en alta en los dispositivos considerables para los que le dejaron bajo y mínimo es porque están haciendo cambios dentro del juego para solucionar todo este tipo de errores que ustedes están teniendo así que bueno pueden actualizar esta actualización es dentro del juego pero recomiendo reinstalar con el apk mío si en dado caso pues no te sale en lo que es la play store o te sale que no es compatible descarga mi apk que se instala con el x apk installer ya se la saben lo típico y pues van a seguir actualizando el juego poco a poco dentro de los archivos correspondientes del mismo ha pesado hoy la actualización considerablemente entre 90 megas y así pues está bien no lo veo mal y pues está perfecto no me parece mal porque siguen actualizando el juego siguen poniendo mediáticamente algunas que otras cosas así que está perfecto me parece muy bueno lo que están haciendo al día de hoy con el tema de actualizaciones correspondientes y es que al entrar el juego se te actualiza y es que te me di cuenta porque obviamente me volvieron a poner los gráficos normales que tenía porque estaba en directo estaba jugando en gráficos mínimos y en bajo y así considerable pero ya se ha solucionado y muchas gracias por la suscripción y muchas gracias por el apoyo seguiremos apoyando guard su móvil esperemos de que solucionen todas las cagadas que han hecho no estamos este como te explico no estamos poniendo el dedo tapando lo actualmente el sol todas las problemas que tienen actualmente por su móvil somos conscientes de todo lo que está pasando tanto la comunidad como a nivel técnico dentro del juego hay optimizaciones muy redundante hay muchos problemas dentro del juego se nota demasiado y espero que ustedes me entiendan de que lo que queremos nosotros como creador de contenido como jugadores de warzone móvil como jugadores de call of duty como personas que venimos completamente de la saga es que este juego se solucione completamente todos los problemas posibles con más actualizaciones y que activision siga trabajando de buena manera para que todo esto se solucione de la mejor manera que todos esperamos en fin habiendo dicho eso nos vemos en el siguiente vídeo del canal actualiza recuerda actualizar tranquilamente y recuerda también que lo más importante pues reinstalar para que no te tenga que dar muchos problemas lo que es el warzone móvil como siempre nos vemos en el 7 del canal adiós me pique me pique a lo mato que le pasó hablando de que te matan tranquilo hablando tranquilo de que no sé por qué aquí me apareció el hijo de puta juego yo sé que me necesite el brando brandon ayudo el techo y no esa mierda ¿Dónde brandon? no no me no yo sé por qué me metí a jugar лав el No sé qué les pasó. Solo yo quedo, ¿verdad? No, aquí estoy yo, contigo. Hay uno aquí arriba, ¿viste? ¿A dónde, a dónde? Detrás tuyo. Vamos arriba, ¿vení? Vamos arriba. Solo hay uno arriba. Sí, ya. Sí, ya lo escucho. Aquí hay un striker, Brandon. Caí aquí arriba. Están arriba, están arriba, están arriba. Ya lo escucho. Ahí está, ¿eh? Está a la izquierda, el brother. Ya lo vi. Subí, subí, subí. Se fue el brother, ¿qué escucho? Mirá a dónde va. Ahí está. Ahí está. ¿Quién se está peleando aquí abajo? No. Ven, no, ven. Metete, metete, metete. Buen trabajo. Viene más gente, viene más gente. Voy, 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 voy. ¿Dónde? No te muevas. No te muevas. No hay problema, te tengo. Pórense que viene en la zona. Maten, maten, maten. Enemigo entrando en el área. Corre, corre, corre. ¿Dónde te vas a hacer, va? Mierda, esta zona no va a estar bueno. Hay gente arriba, oíro, para que sepan. Allá. Dentro, tenés uno ahí enfrente, ¿a dónde vas? Se me fijaron. Bueno, 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 bueno. Uno arriba, uno arriba, uno arriba. Muerto, muerto, ya. No te preocupes, no lograrás. Ya está acercándose ya. Bueno, bueno, bueno. Vámonos. Van a bajar, tienen que bajar. Míralo. Enemigo en el área. Vámonos. 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 Cap. Forja mejor. Vámonos. 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 ¡Gracias!